Mira, esto es para que lo metas en la maleta o, bueno, lo mires durante el viaje, que son muchas horas. Ábrelo. Ay, qué bonitas las fotos. Ay, de toda la familia. Hay fotos que no habías visto nunca. Ay, mire, por aquí hay más. Sí, mire, ¿sabes quién es esta, no? Madre biológica. Mi prima Luisa. Ay, tan lista y tan rebelde como tú. ¿Tú crees que me parezco a ella? En el carácter muchísimo. ¿Te llevas bien con ella? Muy bien. Discutíamos mucho, ¿eh? Pero la verdad es que esa es la prima que más quería. ¿Y por qué discutíais? Pues porque era una redicha y una sabelotodo. Aunque es verdad que sabía mucho más de todo que yo. ¿Y tú crees que yo también soy redicha como ella? No, pero es la alegría de la huerta. Una fierecilla indomable a la que quiero yo con toda mi alma. Yo te quiero decir algo que nunca te he dicho. Creo que por vergüenza o por pudor, no sé. Yo os quiero dar las gracias a papá y a ti por adoptarme cuando mis padres murieron. Ay, hija, pero sí, tú siempre has sido un regalo para nosotros. Y por haber peleado con uñas y dientes cuando querían dejarme con mi tía de Canarias. Imagínate. Pero tú de eso te acuerdas. La verdad que no mucho. Luisita, hija, ¿por qué no le dices estas cosas tan bonitas también a tu padre? Que sé que a él le va a gustar mucho escucharlas porque es verdad que es igual de cabezota que tú. Sois iguales en eso, ¿eh? Pero no sé, hija. A mí me gustaría que de aquí a que te fueras pasaras más tiempo con él sin tiraros los trastos a la cabeza. No sé. Eso nos tendría que ocurrir de alguna manera, ¿no? Puede ser que se me esté ocurriendo algo.